En más información, preste mucha atención porque las lluvias que han azotado el territorio nacional han afectado directamente a algunos sectores. Nos vamos a enfocar en estos momentos directamente en la provincia, en el área de Jutiapa, en donde en las zonas costeras de este lugar, pues han tenido, imagínate Gadiel, los ríos se han desbordado hasta cierto punto que las clases han tenido que ser inhabilitadas en este sector. Por eso nos vamos directamente con nuestros aliados virtuales, quienes nos dan a conocer detalles. Armando Roldán nos dice desde Jutiapa, urgente, suspenden clases en costa de Jutiapa, Pedro de Alvarado, Molluta y Pasaco, ríos se desbordan por las lluvias. Así que Pedro de Alvarado, Molluta y Pasaco, los ríos se desbordan por las fuertes lluvias de las últimas horas. Y sabes, Gadiel, ya tenemos a este periodista totalmente en línea, en vía telefónica para que nos pueda comentar. Esto sucedió ayer y con respecto a la suspensión de clases y al desborde de estos ríos. Pero Armando, muy buenos días, gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias. Tenemos entendido esta información. ¿Cómo amanece hoy este panorama? Buenos días, compañeros, y a la audiencia de TN 23. Efectivamente, desde el día de ayer la lluvia no ha cesado. A esta hora de la mañana, te comento, la lluvia ya no es un chipichipi, es bastante fuerte en este sector. Hablándote de la cabecera de Jutiapa. En Jutiapa, municipios como Jalpatagua, Pasaco, Pedro de Alvarado, Comapa han recibido la mayor cantidad de lluvia en este sector de Jutiapa. Pero por lo mismo de que desde el día de ayer ha estado lloviendo copiosamente en estos sectores. Hay varios lugares ya de Jutiapa, no solo hablándote de la costa, que han sido afectados. Lo que ustedes mencionaban acerca de la información que se trasladaba ayer de la suspensión de clases. Y es que ya varias autoridades han decidido suspender las clases. Esto por motivo de que hay algunas escuelas que se tienen que trasladar y atravesar puentes y ríos. Y como ustedes observan en las imágenes, pues la lluvia ya ha desbordado varios ríos. En esta hora de la mañana, a primeras horas de la mañana, pues también se suspende el paso a la altura del puente La Achadura. Esto en Pedro de Alvarado, por motivo también del desborde del río en este sector. Las autoridades, recordemos que hace unos días, con red, incluso medios nacionales, pues vinieron a tomar las notas en Moyuta y Pedro de Alvarado. Pero les comento, ya por las fuertes lluvias, hoy hay nuevos municipios que han sido afectados. Ayer trasladábamos también algunas imágenes de lo que está pasando ya en Jalpatagua. Porque, te repito, a esta hora de la mañana, pues aún continúa la lluvia. Y pues hay varias familias ya, incluso fronterizas con El Salvador, que están solicitando la ayuda respectiva. Ya que hay varias viviendas inundadas y ya no pueden regresar porque tienen que pasar algunos puentes. Y los ríos se han desbordado completamente y es por eso que están solicitando la ayuda correspondiente. Ha afectado grandemente a la población, en este caso de la costa de Jutiapa. Recordemos que hace pocos días, pues fueron intensas las lluvias también. Y ahora, con esto, que han sido más fuertes de lo que habían sido, pues están siendo bastante dañados en estos lugares. Muchísimas gracias, Armando, por todo este reporte, por darnos a conocer lo que está sucediendo desde Jutiapa, desde este departamento. Ya no solamente es la parte de la costa y frontera de Pedro de Alvarado, sino varios puntos, las inundaciones, las fuertes lluvias. Así que estaremos al pendiente desde este departamento. ¡Huele! ¡Qué barbaridad! ¡Se salió! ¡Mire cómo va llenando! ¡Se lo va a llevar ya! ¡Se salió allá, mire! ¡Sí, puede ser!